Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa y como decíamos en el bloque anterior, tenemos invitados y un pedido especial que se está realizando a la Dirección de Transporte. Primero, tiene que ver con que los institutos de educación superior están pidiendo una credencial única para todos los institutos, pero le damos justamente la bienvenida primero a mi lado, Milena Rojo, justamente quien es del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Educación Física. Y SER. Exactamente, muchas gracias por venir, Milena. Después también tenemos a Sofía Palacio, también presidenta del Centro de Estudiantes de la Normal Sarmiento. Sí. Exactamente, bueno, y a Paula Albarracín, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal San Martín. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias. Bien, y coméntenme sobre este pedido, como decíamos, que tiene que ver con una credencial única para todos los institutos de educación superior. Sí, bueno, nosotros, esto surge, este pedido surge primero de nosotros como instituto en forma individual, pero en forma individual no progresaban los pedidos, igual que les había sucedido al instituto de Paula Albarracín. Sí. Entonces, sí, nos unimos el año pasado en este pedido en común. ¿El pedido cuál es exactamente? El pedido es solicitar una credencial única para todos los estudiantes. Representamos más de 6.000 estudiantes en toda la provincia. La idea, sucede que en las prácticas educativas que nosotros tenemos en la unidad curricular, se hacen a contraturno del cursado de la institución. Entonces, nosotros tenemos actualmente credenciales escolares, que son las que otorgan todas las empresas de ómnibus, pero siempre se otorgan en una franja horaria, obviamente, en el cursado. Y al realizar las prácticas en nuestro campo laboral, siempre son a contraturno, como dije anteriormente, y esto provoca un gasto en pasajes, en colectivos, a todos los estudiantes, digamos, excesivo, y es una de las principales causas de exerción en las distintas profesoradas. O sea, ustedes justamente, cuando tienen que ir a cursar, tienen los horarios prefectados justamente por el instituto, cobran escolar, pagan escolar, pero cuando tienen que hacer las prácticas, ya no, porque no se los cubren. Y muchas veces también pasa que las escuelas donde te toca hacer las prácticas, ya sea observar o intervenir, puede que no estén en el radiocéntrico o en otro departamento alejado, y tomas un colectivo que no es el que tomas usualmente, entonces no tienes la credencial de esa empresa. Y la escuela que te toca va cambiando después durante las prácticas en el año. Nosotros, por ejemplo, en nuestro instituto, hacemos prácticas en todos los niveles, y en el primer y segundo cuatrimestres van cambiando las escuelas que te tocan. Algo que no sucede, por ejemplo, con la credencial universitaria, que uno puede tomarse cualquier colectivo porque, bueno, está avalado, es un pedido general. La unión y el pedido entre todos en conjunto para poder lograr esto que nos beneficia a todos, a todos los estudiantes y los profesorados, y nosotros tenemos muchos chicos en el instituto nuestro que vienen desde muy lejos, desde 9 de julio, desde Sarmiento, a cursar, y que se les hace un gasto muy, muy excesivo cuando tienen que hacer las prácticas educativas. Tenemos chicos de todos los departamentos, sumado, que por ejemplo, instituto como el ISEF tiene un radio fuera del céntrico. Nuestro instituto está dentro de todo el radio céntrico, pero ISEF, por ejemplo, se ubica en Santa Lucía. Entonces, aquel alumno que sea de otro departamento tiene que viajar hasta el centro para recién poder viajar a Santa Lucía a su instituto. Eso ya es doble gasto en un uso cotidiano, digamos, de la carrera. Y el hecho de hacer la credencial también es un gasto porque te cobran, o sea, no es gratis. Y tienes que tener doble credencial, la de Alto de Sierra, que es la que va desde el centro hasta el instituto, y bueno, la que te lleve después del centro a tu departamento. Bien, entonces ustedes hicieron muchos reclamos durante mucho tiempo. ¿Desde cuándo vienes reclamando individualmente y vieron que no tenía una respuesta? Nosotros que somos, digamos, un instituto de hace 10 años, el centro de estudiantes está funcionando, hubieron reclamos, varios reclamos a lo largo de ese tiempo, individual y que no progresaron. Por eso desde el año pasado nos hemos unido entre todos los institutos, o sea, todos los centros de estudiantes para poder lograrlo. Bien. Y este pedido que ustedes han realizado, que justamente lo han llevado a cabo de una reunión, ¿se lo han presentado a los directivos? Nosotros hemos realizado una nota, un pedido de audiencia con el subsecretario de Tránsito y Transporte. Eso se realizó el 8 de agosto del año pasado, a través de un expediente entró a mesa de entrada y desde entonces no tenemos respuesta, solo un par de movimientos que ha habido de diferentes lugares hasta llegar ahora a lo que ha sido Terminal de Omnibus, la división de Omnibus, ahí es donde está actualmente el expediente, pero eso está desde noviembre del año pasado estancado ahí. Sí. Entonces nosotros ya nos vemos con una gran necesidad actualmente de esa credencial, porque en el momento que la pedimos ya habían subas de las tarifas de colectivo y viendo la situación actual hay muchos chicos que realmente la necesitan. Cada vez hay más diserción en el instituto y esto sería un gran beneficio para ellos. Nosotros, institutos de nivel superior, no contamos con ningún tipo de beca más que la que puede otorgarnos progresar a través del gobierno o la que podemos conseguir con una municipalidad con el tema de los boletos gratuitos, pero es lo único que conseguimos nosotros, no tenemos otro tipo de becas o beneficios que tal vez en las universidades se puede llegar a conseguir. Bueno, pero son institutos justamente de educación, son institutos claves para San Juan, para la Argentina, y el hecho de no estar considerados o no estar valorizados a la misma altura que una universidad genera justamente bronca, por así decirlo. Sí. Nos estamos formando para ser formadores. O sea, nosotros vamos a formar al futuro alumno, ese niño que va a ser abogado y arquitecto o lo que desee estudiar. Entonces somos formados para ser formadores. Entonces somos una parte importante dentro de lo que es la educación o el sistema educativo. Y como alumnos también estamos trabajando en conjunto y cada vez crece más ese trabajo. Nosotros como centro de estudiantes surgimos recién el año pasado. Nosotros somos la primera comisión dentro del Instituto Superior de Educación Física. Y también surgió la idea de conformación del centro por la necesidad de la federación. O sea, de que trabajen juntos todos los institutos. Y nosotros tuvimos muchísima ayuda de parte del centro del Normal Sarmiento. Ellos hicieron un gran seguimiento con nosotros, nos ayudaron, nos orientaron un montón. Y así estamos haciendo con los pocos institutos que quedan que todavía no tienen un centro conformado, que es muy importante porque tiene un gran peso. Estamos tratando de tener contacto con gente de Valle Fértil, que es también un instituto que si bien es más chico, quizás tienen menos cantidad de alumnos, pero también son parte de la educación superior y no tienen hasta ahora su centro. Entonces la idea es también llegar a ellos como ellos llegaron a nosotros. Claro, y justamente unir todos los institutos. Exactamente. La idea es conformarnos en uno solo y poder seguir reclamando por lo que realmente necesitamos. Dentro de las primeras falencias que vimos fue, o necesidades en realidad, fue la credencial. Es lo más fuerte que necesitábamos y por eso apuntamos a esto y realmente queremos lograrlo porque sería un beneficio muy grande para muchos alumnos de la provincia. Tenemos gente de Hachal, el instituto de Hachal apoyándonos también. Tenemos gente que viaja de Calingasta, Iglesia. Es totalmente de todos los departamentos, alumnos que estudian acá en la provincia, en Capital justamente, en estos institutos. Entonces es una gran ayuda, nos beneficiaría a muchos alumnos. Ayudaría a poder continuar a muchos también porque no consiguen muchos becas tampoco. También debido a la edad les corta mucho lo que es conseguir becas de otro. Por ejemplo, becas progresar los corta a través de la edad porque tiene un límite de edad para la inscripción, para cuando entran a la carrera. Entonces es una forma de ir aliviando de otra vez de otro lado a esos chicos. En nuestro instituto tenemos muchas que son mamás. Entonces también muchos que son padres, que están con mucho esfuerzo estudiando. Entonces eso también es una ayuda económica para todos esos papás, o sea, mamás que estamos en el instituto y que nos hace falta. Entonces dentro de lo que es el marco de la ley, que es la 7618, la unidad curricular, prácticas educativas, prácticas docentes, atraviesa toda la carrera. O sea, es que está establecido por ley en los cuatro años de carrera. Entonces no es que es algo que es una unidad curricular que está en un año. Está en todos los años y está, digamos, exacto. Entonces necesitamos esta credencia la única porque estamos todos los cuatro años de cursado yendo a contraturno a otras instituciones. ¿Ustedes por qué creen justamente que todavía no han recibido ninguna respuesta por parte de la subsecretaría de transporte? Yo creo que parte... ¿No han tenido ni siquiera una reunión, nada? Nada, nada, no, absolutamente nada. Todavía no, hay pactadas para la próxima semana unas reuniones, esperemos tener respuestas favorables, pero bueno, tratar de seguir en la lucha, digamos, de poder lograr y tener la credencial única. Quizás también tiene que ver en que, como decían anteriormente las chicas, siempre se ha hecho por separado. Yo he tenido contacto con chicas de otros institutos y siempre lo han hecho como particular. Quizás ahora, si nos unimos entre todos, vamos a lograr que realmente nos den una respuesta pronta. Bueno, estamos a febrero, mitad de febrero ya. Tienen que ser unas reuniones y respuestas rápidas para que se haga justamente esta credencial antes de que comience el dictado de clases. Sería lo mejor, sería lo más conveniente. Ya estamos en épocas de rendir mesas de exámenes y hay consultas. Entonces, si es, por ejemplo, tener que sacar la credencial de la empresa de colectivo, la credencial la están haciendo recién en marzo o abril. Entonces, son meses en los que hay que viajar a la institución y no te cobran el escolar si no tenés la credencial. O no le dan validades a la credencial que ya tenemos. En algunos casos, a los niveles secundarios sí le dan validez, pero en cambio a nosotros por ahí no nos quieren dar validez. Denunciamos, hacemos lo que corresponde, los reclamos correspondientes, pero a veces no pasa nada. Así que, bueno, lo que necesitamos ahora es eso y poder lograrlo sería un gran beneficio para muchos. Bien, entonces ustedes, como dicen, tienen quizás la semana que viene una reunión pactada con qué miembros del gobierno. Una reunión pactada con la ministra de Gobierno. La semana que viene esperamos tener una respuesta favorable con ella. Bien. Mientras tanto, ustedes se van a seguir reuniendo. Sí, continuamos nuestra reunión. Continuamos trabajando en conjunto porque queremos seguir llegando a más centros, como dice ella. También queremos seguir trabajando en conjunto para lograr otras cosas que serían beneficiosas para los institutos en particular. También seguimos trabajando cada uno por su instituto en sí porque ya empieza el cursado y hay cosas que hay que ir mejorando y estar ayudando a nuestro propio instituto. Así que sí, es un trabajo. Tienen la idea de crear quizás algún consejo o alguna unión entre todos que sea justamente... Cuando se empezó lo que fue el pedido de la credencial, una de las tratativas que también empezamos fue la creación de una federación de centros de estudiantes de nivel superior. ¿Qué pasaba? Nosotros podíamos crear la federación, pero teníamos cierta cantidad de institutos que no poseían, entonces ahí fue como cuando comenzó el trabajo de, bueno, vamos a ayudarlos a crear, tienen ganas, quieren participar, los incentivamos, los ayudamos. ¿Y de cuántos institutos estamos hablando? Hablamos de nueve institutos de la provincia. Actualmente son formadores de formación docente, son nueve institutos. Dos son de localidades alejadas, tres, perdón. Es de Hachal, Valle Fértil y Causete. Los demás dentro de todos se encuentran en el radiocéntrico o un poco menos, como pasa con ICEF en Santa Lucía, y bueno, hay una gran necesidad, es así. Bueno, esperemos justamente que este pedido se dé y finalmente esta reunión que tengan con la ministra de Gobierno, Fabiola Buárez, puedan llegar finalmente a esta tan ansiada credencial única y que no exista esta diferencia que se ve ahora, por ejemplo, con la universidad, que lleva muchos años. Sí, tenemos ahí, ya tenemos un precedente nosotros, que es la resolución 562 de tránsito y transporte, que avala la universidad pública para esa creación, así que bueno, eso es una gran evidencia que nosotros tenemos para respaldarnos y hacer nuestro pedido, porque también somos institutos, tal vez no tenemos el carácter universitario, pero sí de nivel superior que no. Pero somos formadores de docentes, o sea, futuros, nosotros creamos a los futuros profesionales también, entonces me parece que para nada somos menos que el nivel universitario y también merecemos los mismos beneficios que ellos. Sí, bueno. Bueno, entonces esperemos justamente que este pedido llegue finalmente a buen puerto y bueno, vamos a estar justamente también en contacto para saber cuál es el resultado de este pedido que ustedes están realizando en la subsecretaría de Transitenos Formos. Bueno, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, justamente pasaron representantes de institutos de educación superior haciendo este pedido en la credencial única para los institutos de educación. Así que ya ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos porque todavía queda mucho más para compartir acá en Dinámica.